¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Las mordeduras eran en el pómulo y en el brazo, verdad doctora? Tenía una mordedura en labio, del lado derecho, una en la mano izquierda y solo tenía una pequeña lesión en el pómulo izquierdo que sí requirió un punto. El paciente fue llevado a sala de operaciones ese día para que le hicieran la reparación y pusieran los puntos en primera instancia. Luego de eso, aproximadamente entre 5 y 6 días requirió ser llevado nuevamente siempre por cirujanos plásticos a revisar los puntos que le habían colocado. Tuvieron que quitar un punto, volver a colocar otra vez ahí en esa área y había tenido un tejido que no había estado adhiriéndose adecuadamente. Entonces requirió una nueva intervención esta semana donde volvieron a colocar los puntos y el paciente se encuentra estable por el momento. En cuanto a la cirugía que se hizo en ese momento, todo estuvo normal, no hubo ningún procedimiento que se diera de más. No, fue la reparación del tejido, simplemente en la segunda ocasión pues le tuvo que retirar un punto porque no se estaba adhiriendo adecuadamente como le dije, pero no hubo ninguna complicación. Sigue con su cobertura antibiótica, sigue con el esquema antirrábico, pero ha estado bastante bien. Doctora, en muchos casos se dice que cuando una persona es mordida por un perro, les queda como miedo, como que se mantienen con temor algunas personas, incluso algunos niños. En el caso de él, ¿se está brindando apoyo psicológico o algo para poder ayudarlo? Nosotros siempre tenemos un abordaje integral con todos los pacientes, por eso es que trabajamos en conjunto con las diferentes especialidades. Se aborda tanto el tema psicológico como el componente médico, pero se le está dando abordaje. ¿Cómo se encuentra en ese estado? Bastante bien, bastante estable. ¿No ha mencionado tener algún temor o ha estado inquieto? Por el momento no nos ha dicho nada, al principio lo que tenía eran las molestias del dolor, quiera que no, y estaba bastante asustado, igual que los padres, pero ha estado bastante tranquilo en su recuperación. ¿Y sobre los padres también se trabaja en este caso con ellos algún apoyo psicológico o solamente es el niño? Se da para todos. Muchísimas gracias. Bueno, la doctora Juan, quien nos informa de cuál es el estado de salud del menor de edad que fue mordido el pasado 28 de febrero. Recordemos de que se generó polémica por el perro que lo agridió en la zona de la ciudad capital por el centro histórico. En este caso se mencionaba también que se iba a sacrificar, sin embargo, pues unos animalistas trataron la manera de ver que esto no ocurriera, debido a que mencionaron de que el animal, tanto como el niño, no tenían la culpa de lo que pasó. Pero ahora pues él ya se encuentra estable, se está esperando la recuperación y que los médicos cirujanos mencionen si necesita de otra intervención quirúrgica o no, pero al momento ya van tres. Continuamos con ustedes. Tres, definitivamente grave la situación. Gracias a Dios está recibiendo, eso sí, la atención médica que necesita, pero estamos hablando de apenas un niño sometido ya a tres cirugías. Definitivamente su estado de salud es bastante complicado, afortunadamente los médicos están haciendo lo que está en sus manos y esperamos en poco tiempo tener buenas noticias acerca del estado de salud de este niño.